¡Hola! Bienvenidos a otro Gameplay de Megaman, digo de Megaman, se me pegó la costumbre, de Crash Bandicoot, el día de hoy, bueno, no carga esta página, según esto, aún no estoy al aire, pero todo el mundo lo puede ver. Tengo un espectador ya, a ver gente, voy a pedir que se pasen el link, en el Facebook, en el Messenger, en Skipe o como le digan, para poder empezar con ese Gameplay. El Gameplay ese, Crash Bandicoot 3, un juego de mi infancia. Para la consola de Play 1, bueno, empecemos con las especificaciones del juego. El juego es Crash Bandicoot 3, para la consola de PlayStation 1, para mi habilidad para un solo jugador. Voy a avanzar, como el juego es bien largo, no creo que lo completo, voy a avanzarlo por partes. El día de hoy, voy a avanzar todo lo que es el primer mapa y el segundo mapa, si no me equivoco, era por zonas. Ah, bueno, vamos partiendo a la pantalla dividida. Lista esta pantalla dividida. Vamos a avanzar el juego hasta donde podamos entrar en una hora. Empezamos a las 8 y 30 y terminamos a las 9 y 30, hora peruana. Ah, también quisiera agradecer a las personas que se preocuparon por mí, me mandaron saludos. Por los que se enteraron que ando mal, pierna, brazo roto. Bueno, les agradezco, les agradezco. Gracias por su preocupación. Bueno, el Gameplay lo hago, para que vean que estoy, este, vivo, estoy viendo el brazo, los que saben que me he roto un brazo y una pierna. Este, para que vean que estoy bien, que puedo jugar, para eso es el Gameplay. Espero también que hayan pasado una feliz navidad. Y espero que también les haya gustado el navideño. Hay gente que se ha preguntado cómo podría tener un especial navideño estando en el hospital. Bueno, mis estimados, eso tiene una explicación muy simple. Pedí a una persona que me pasara todo, una carpeta donde tengo todos mis archivos. Y, este, para, a mi no, estoy en mi no, ahorita. Jalando señal del hospital. Y es una señal más pobre, puedo decir, pero bueno, pero es nada, ¿no? A ver, gente, pásense el link. Bien, para empezar este, Gameplay. Vamos, vamos. Por lo menos tres espectadores, vamos a colgar el link por todos lados. Ustedes ya saben. Los que saben, este, bueno, también, este, mientras vamos haciendo eso, también quisiera agradecerles y mandarles, este, un saludo. Espero que pasen un feliz año nuevo. Este, ya saben, el próximo año empieza con furor. Deben ponerse full. Este, sigan en los estudios, no se retrasen. Soy la última persona que debería decir esto, pero bueno, ya pues. ¡Qué pinche lag! ¡Qué pinche lag! Bueno. Avancemos, el juego está cargadito, lo que lo podemos ver. Me gusta jugar en pantalla, sí. Este juego no lo he jugado desde mi primaria. Y, por último, les diré que este juego jamás lo terminé de pasar. Nunca lo terminé de pasar, así que va a ser un verdadero reto pasarlo. Bueno. Este, gente, pásense el link. Quiero que se pasen el link. ¡Aj, qué feo lag! Quiero que se pasen el link. Pásense el link a todos. ¡Aj, qué feo lag! ¡Aj, qué feo lag! Este, también me pueden mandar sus preguntas psicológicas para responderlas. Pero, por favor, accederse a la pajeidad, como un maestro decía. ¡Acá está! Acá puse este álbum de los cuerdos pendejos. Aunque lo voy a tener que subir a Dailymotion también esta cosa, porque YouTube ya me silencio el video. Menos mal, tengo la copia acá en mi notebook. Pinche sensual notebook. Me tuve que descargar el Sony Vegas, el Textalobat, el Adobe, muchas cosas y demás programitas. Y los de programitas. Aunque sí les voy a decir que se demora un culantro porque la velocidad de este es de 2 megas. Y aparte que estoy a casi un par de kilómetros del modo más cercano. Estoy amarrado a la pinche cama. Oh, Mari Kosaguro, más conocida como Gumi, me dice que sufra. No, pues gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Creo que ya empezamos. Vamos a pasar. Quiero que una persona en especial vea esto. Uy, aguanta, vamos a abrir todos. Vamos a abrir a todos, vamos a abrir a todos, vamos a abrir a todos. Vamos a abrir a todos y vamos a pegarles el link a todos. Muere, maldito. Vamos a abrir a todos. El micro se apagó. A ver, ¿funciona? ¿Funciona, maldito? Sí, funciona, funciona, sí, funciona. Qué loco. Qué loco, sí, funciona. Bueno. Pinchibico. 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 El juego de Hobbslab, Hobbslab, termine el juego de Hobbslab. Es una cosa tremenda. Wow Lo pasas Te cortan los dedos Nos muere el sangrado Pero te manda El offrider Y los demás compas de la relación Lo que endera Saben lo que he sufrido Pasando Blank Digo Miau Bueno Y ganme play A mi amigo Auro Listo Creo que podemos usar Crash Bandicoot Juego nuevo A ver Vamos a minimizar creo que todo A ver Vamos a minimizar Algo me dice que el juego va a ser lag Vamos a ver el nuevo juego Algo me dice que ese juego va a estar más lag Y hasta la parte del intro La que si no me equivoco Es cuando le parten el culo en la 2 Y termina llegando a la isla Oh lo se ha recatarado Bueno por acá está Acá está Que animal Matenme por animal Mi fondo de Call of Goody Goals Pinche Call of Goody Demoro un culo en abrir este juego Pero es lo mejor que tengo Peores cosas habido en 3D A ver El escape sirve para cerrar el juego Así que no debo presionarlo Así que no debo presionarlo Listo Haré un reproducio Estudios universal Vamos a cambiar el idioma Nuevo juego Tengo que por obligación ver esta historia Ah no No puedo verla Creo que voy a tener que modificar Mi teclado Para poder jugarlo Tengo plata Para comprarme Joto Mando A ver A ver Me agacho con esto Crash Saludo a nuestros televidentes Amigos Salúdalo Saludo Ya listo Que loco Ah no Esperen Tengo que hacer el recorrido principal Ustedes ya saben Como es esto Esta es la zona Que me la entregan Liberada Para pasarlo Y tengo que pasar la zona Pero se preguntan ¿Por qué no saltas? Por esto Mira Obviamente De chiquita De chiquita Quien ha intentado pasar esto Tenemos también La zona de Tokio O Japón La zona egipcia La zona del mundo Y creo que Había un universo Carráneo Hasta ahí No más llegaba Bueno Vamos avanzando Pinche Crash A ver Tenemos La isla De toda la La villa En el mar profundo El camino Occidental Express La tierra Antes del tiempo Y la isla Del Carving Vamos a salir Del Carving Y creo que vamos Con La chica No sé cómo se llamaba A ver Me pregunta Chris Rogal Rogal Black ¿Qué es esto? Es un gameplay Amiga Auron Me dice Sí Ya sé Eres un animal Eres un zorro No Pa' animal Cyber Nos dice Ja ja Padre Padre Tienes una voz Tan mona Y Dios Hasta para Eres un niño No Pues gracias Sí Muchos me han dicho eso Tengo 18 Tengo Tarezco 16 Pero la gente Me mira Y me dice Que parezco de 22 Es una cosa Muy rara A ver Valentina Álvarez Lasky Nos dice No leíste Esto en la frente Voz alta ¿Verdad? Me temo que sí lo leí Con voz Alta Digo Miau 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 Estoy mal con la voz Este juego me trae buenos recuerdos Mi abuelito Que mi abuelito Descanse en paz ¿Qué cosa? Ahora Vamos a ver si el micro funciona Sí, sí Sigue funcionando Sigue funcionando Bien Chegando La playa Inicemos A ver ¿Cómo se va a hacer con esta cosa? Ya con Coseta Ahí tengo que buscar las montañitas Creo Sí, sí Tengo que buscar todas Ah, creo que tengo que buscar todas Ah, creo que tengo que buscar todas Ah, la flechita creo que me guía ¿Darán puntos para la cirugleta? No creo Ah, la flechita creo que también había atajos para este juego Los cuales no me acuerdo ahora A ver, estamos en... Tengo que juntar 25 cristales Creo que los cristales se consiguen pasando el juego Ah, también ya me acordé Tengo que reventar Tengo que reventar Ah, me morí Ah, no Sigo vivo Este... Tengo tres vidas Creo que he reventado todas las cajas para obtener los cristales Y vamos a reventar cajas Qué bien Lo único que me faltaba No romper la caja Mi chiquito Ay, 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 listo Nada más que esta cosa no fuera con tiempo Porque si fuera... Oh, qué loco Oh, por Dios Ya vamos avanzando de frente Creo que voy a agarrar ritmo a este juego Oh, por Dios Se me fue una caja Ya debo de dar cuidado con esa bomba Recomiendo también que se juegue en el juego de OVSLAB Es un juego que parece que empieza con locos Pero termina en otra cosa Genial el juego Y algunos deben haberlo visto Que otros... Que en mi playeros ya lo han pasado Pero es un juego de la hostia Pero es un juego de la hostia Por el amor de Dios Wow Sí, ya me acordé de esta parte Esta parte me traía muchos problemas cuando era chiquito Oh, se me fue Cruza, 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 cruza Cruza el barco, el barco, el barco A ver, tengo que arruinar la caja del chainpoint también Sí, para que se grabe donde me queda Chainpoint Por fin Vamos avanzando desposito No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uy, cucha! Ya, pase Ahora debo regresar ¡Avanza! ¡Listo! ¡Avanza! ¡Listo! ¡Pase! ¡Yeah! ¡Pase! ¡Pase! ¡Uy, cucha! No va a regresar ¡No vale! ¡Ah, cruza! ¡Más, más, más, más! ¡Chucha! Listo, pase, pase Se verá con pantalla completa Creo que sí Porque el juego no está para abrir la pantalla En sí mismo ¡Qué bien! ¡No cogí una caja! ¡Qué loco! Uy, no, 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 no Malía, 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 malía ¡Listo! ¡Uy, las bombas me siguen! ¡Las bombas me siguen! ¡Las bombas me siguen! ¡Las bombas me siguen! Ay, ay, ay Listo Bueno Uy, uy, uy Listo, paseo Listo, listo Muere Vamos Oh Esta parte un pajero No la puede pasar porque Esa es tremenda Ah, es de la gema, listo Despacito, despacito La presencia es una virtud No No, 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 no Lista, lista, lista Algo me dice que tengo que retroceder No, no puedo, no puedo, no puedo Está la bomba ahí, tengo miedo Tengo miedo Uy, culete No Listo Vamos, a por él Y por fin vamos a votar todo 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 pedido a la bomba la bomba Gracias por ver el video. 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 ¡Sí, Auro. ¡Po! 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 mueranse, 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 mueranse. Mueranse todos, mueranse, mueranse. ¡No, se fue la motito, se fue la motito! ¡Uy, a la fodilla! A ver, nos metieron hablando por el Facebook. Vamos a ver qué es lo que dicen. A ver, ¿quién se quiere unir a la conversación? Crash es la hostia de hostias. ¿A qué hora pierdes? No, no pienso perder, si nada más recuerdo, turun, 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 tema del tiburón. ¡Qué loco! Recuerda, soy el Zeus, el suorato, mustachado, estoy en cuenta de mi ama. ¡Ok! ¡Ah! Bueno, yo me voy por otro lado. Las motos son lo máximo. ¡Sí, las motos son lo máximo, mi estimado ciber! A ver, gente, cualquier persona que se quiera venir al Gameplay, al desmadre, se me puede avisar. Le paso el link de la conversación y así nos matamos hablando de temas a lo pendejo. ¡Avanse, vamos, Crash! ¡Avanse, maldito! ¡Avanse, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tarán, tatatata, vamos, vamos! ¡No! La asexual motito. ¡Muéranse todos! ¡Muéranse, muéranse, 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 muéranse! ¡Mensiles infinitos! ¡No, no, 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 no! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Listo, otra vida! ¡Oh, se acabó la motito! ¡Uy, esta es la parte crítica del juego! ¡Ah, me electrocutee! ¡Ah, qué puede ser peor, qué puede ser peor! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! A ver, a ver, discompa en la trancha de mora. ¿Las cosas cómo van? Tenemos dos gemas, estamos al 3% de todo el juego, qué loco. Aquí nada, por Facebook. Se salió el gallazo. A ver. Creo que estamos empatados. ¿Pregunta con quién? Ahí, Pepián. Todo el mundo habla acá. A ver, me dicen. Se te salió el gallazo. No. A ver, Chado me dice. Se ha millon hecho. ¡Huevamos por millonésima vez! ¿Qué tienes en la cabeza? Asustas a la gente. A ver. A ver. Nada tuya, a mí nada afecta ya. A ver, a ver. Tenemos ocho espectadores. ¿Llegamos continuar el juego? Así que vamos. ¿Algo me dice que voy a sufrir acá? Sí, 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 sí. ¡No! Lo pasé chévere. ¡Oh! Ya me agordé. ¡No! ¡Oh! 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 Me equivocé de lado. ¡Oh! Por el amor de Dios. Cuántidas. Ya hay que hacer bonito. A ver, ya sabemos que la pireña está acá. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, la motita, motita! ¡Muere, Coso! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Algo me dice que tengo que tener mucho cuidado. ¡Ahí está la gema! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Fue una bóngara. Aunque perdí la vida y removí las cajas, pero ya, bueno, que se le va a hacer. ¡Tiburón! 88 de 99, bueno, que se le va a hacer. Pasé a esta zona. Siguiente zona. Estamos avanzando rapidito. Yo pensé que iba a demorar más, pero estoy avanzando más rápido de lo que pensaba. ¡Chadon! ¡No soy nada tuyo! Así que contrólate. Esa parte, siempre me pregunto cómo la electricidad no estaba en todo el agua, en esos casos. ¡Esperta, Tauro! Hemos visto algo que no tiene lógica en este juego. Hemos estado en el agua, pero ha habido corriente eléctrica corriendo. O sea, ¿qué? Corriente eléctrica corriendo. ¡Qué loco! ¡Weón! ¿En serio? ¿Eres loliconero? ¿Tienes pinta de pony y das asco? ¡Qué bien cantas! ¡Oh, oh! A ver. Las motos son el máximo. Breve minutos en silencio. Fue al banco. ¿Estás cansando? ¿No? La cocina, no me pregunto. Eso no fue la cocina. Eso fue la tele. Les recuerdo que estoy más enyesado que... Que está toda la libertad. A ver. ¡Rin! ¡Que haga mi noticia! ¡Abuelo! Millones y james. ¡No me digan, abuelo! ¿Qué les hago? ¡No me digan, abuelo! Corriente eléctrico. A ver. Gente, cualquiera que se quiera unir al jadón... Puede... Puede... Lo agrego. Eh, weón. Vamos a ver quién escribió, weón. ¡Ah! ¡Oh! Cuidado, cuidado. Cosas, cosas que no se pueden ver. Cosas que no se pueden ver. ¡No! ¡Sa, sa, sa! ¡No, no, no! ¡Solo, no, eso, no! A ver. Este... Eh... No sé qué, pero... Mejor salgamos de acá. Estamos en área infantil. Aún son las... ¡Oh! Las van a hacer las novias y en el Facebook. ¡Ay! Celaya. A ver Escusa mis No, esa palabra está más gastada que el chiste de la A ver Flippy nos dice que después las mujeres dicen que no pueden violar Oh, que la canción pura es cosa Uno y más y uno Corran por sus vidas Y uno más Lucy más y uno Corran por sus vidas Rumbish 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 Gracias. 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 Gracias.